Los que están podridos de aguantar El santo de los que quieren paz Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el ayer Vengan todos a que en un lugar Junto a la brigada de metal Que este de mente ya no es igual A la quiponada de acá A que sella la careta Rompa la rueda de carreta Y sin demora ni sospecha Consuma todo el heavy metal Basta ya de signos de la paz Basta de cargar con el morral Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritar Que estás vacío de liberación Y estás muy lleno de represión Que el presente es infeliz Hoy tu me decís ya demoní ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son los gestos tan hartos de ver Las caras que marcan el ayer Y vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brigada de metal Que el terreno es que no es igual A la piponada de acá Y vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brigada de metal Que el terreno es que no es igual ¡Aquí voy a donde hay!